En internet tenemos diferentes tipos de posibilidades relacionadas o diseñadas en función a las necesidades de cada empresa o cada empresario. Lo primero que debe hacer una de estas personas antes de iniciar, antes de comenzar a ver cuáles herramientas son las que quiere elegir, es qué tipo de actividades desea realizar en internet. Si estamos hablando de un productor de zapatos en el norte, ellos básicamente conocen su actividad, es decir, su especialidad, la conocen muy bien y lo que necesitan es traspasar un poco las fronteras de la ciudad donde están establecidos. Su primera necesidad, dado ese contexto, va a ser tener presencia online, con esto me refiero a pasar del RUC al .com, tener un dominio, tener correos electrónicos, tener un servicio de envío de mailings con indicadores y otras herramientas satélite que permitan a él llegar a una población un poco más amplia, que no sea la que físicamente está relacionada. En otro caso, por ejemplo, en el caso de turismo, nosotros o muchos potenciales viajeros del extranjero o del Perú, siempre revisan información anticipadamente antes de tomar la decisión. Nadie viaja, habla con el dueño del hotel o habla con el dueño del museo o el dueño del alquiler de vehículos y de ahí regresa a su país, toma la decisión y vuelve a venir. Internet es el punto de contacto a distancia por excelencia para todos estos tipos de negocios. Entonces, ya sea un productor de zapatos en el norte, ya sea una persona, un empresario, un emprendedor que está con un negocio relacionado a turismo, o en otros sectores también, la primera capa es saber cuáles son los servicios que me faltan para poder tener presencia online, para poder completar mi nivel de presencia online. Tenemos a las grandes empresas, tenemos al grupo de medianas empresas, y yo aquí me atrevería a juntar a las MIPES con los emprendedores que están en un proceso de crecimiento. En el primer grupo, normalmente tenemos una cantidad inicial de trabajadores, donde probablemente el dueño es, además del gerente general, es el especialista en el tema, es el que asesora en temas de contabilidad, es el que va a las reuniones o las ferias. Entonces, tenemos una persona multifacética. Sin embargo, a la medida que las empresas van creciendo, tenemos medianas empresas o empresas grandes, ya se comienza a delegar este tipo de actividades a algunos especialistas, llámense algunos servicios externos de informática, llamémoslo inicialmente, porque lo relacionan de esa manera, luego se van dando cuenta que este es un servicio que está fuera del área de informática, porque inicialmente les suena como a computadoras, ¿no? Hablan de internet, les suena, esto tiene que ver con alguien de computadoras, y no es así. Hay otros especialistas que intervienen dentro del tema de servicios o productos con cara al internet, y es ahí donde se comienza a tomar internet como una herramienta un poco más intensiva. Recordemos que las personas en internet no ingresan y dicen, ah, ahora voy a entrar a la página de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Muchas de ellas, si revisamos los reportes del tiempo que le dedican, del total de tiempo digital al tiempo que le dedican a redes sociales, cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque ahí encuentran básicamente todo. Encuentran a sus amigos, encuentran información de eventos, confirman participación de eventos, reciben mensajes, chatean con otros amigos, hablan por audio con otros amigos. Es decir, las redes sociales de una manera se está convirtiendo en una especie de mercado en el concepto tradicional donde te encuentras con otras personas para poder comprar o vender productos. El uso de redes sociales, para estas empresas que me mencionas, debe enfocarse en eso. Pero antes, yo tengo que tener un lugar donde poder disponer de mi catálogo de productos, la dirección de mi empresa, poner información relacionada a dónde encontrarte, entre otros. Tú en Facebook puedes hacerlo, pero cuando vas a colgar una noticia sobre algo, esa persona le da un clic, debes llevarlo a tu casa. Y tu casa es tu dominio propio. El diseño del producto es distinto para cada comprador. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte comercial, eso es lo primero que le vamos a dar atención y lo primero que debe ser atendido. Luego si pones noticias, luego si vas a poner algún otro servicio de consultas, de información relacionada, algunas inclusive ponen el tipo de cambio, las monedas. Esa información ya un poco contextual. Más importante que ir a comprar esa marca de lapicero o esa marca de crayolas o colores, es saber qué cosas es lo que quieres hacer inicialmente. Entonces, el primer punto es decir, yo tengo y vendo esto, y internet lo necesito porque, ok, mis clientes cada vez me están escribiendo más por mi correo electrónico gratuito que utilizo. Mis clientes me piden cada vez que me escriben que le envíe el catálogo. Y yo estoy en la calle, no puedo responder rápidamente, entonces, si lo pongo en internet, voy a poder atenderlos más rápidamente porque ya van a saber que está ahí. Mis clientes me preguntan el horario de atención. También lo puedo ubicar dentro de ese espacio. Entonces, esa lista, digamos, inicial de expresión natural, de qué cosas es lo que necesitas hacer, ese es el punto importante. Luego de eso, obviamente, comprar un dominio, hosting, integrarlo con correos electrónicos, es un proceso técnico y muy rápido de hacer. La presencia del Estado se manifiesta cuando tú puedes acceder a ese servicio. Yo no vivo en Lima, yo vivo en Tacna, yo vivo en Pucalpa, en Iquitos o en Piura, o en alguna ciudad cercana a esas antes mencionadas. Yo necesito hacer un trámite y ir hasta la capital o ir a la oficina más cercana. Esto implica tiempo, costos relacionados al transporte, a comer algo en el camino, en otros factores alrededor. Básicamente desincentivan que yo pueda concluir ese trámite con rapidez. Entonces, si el Estado toma como una actividad prioritaria ver la cantidad de trámites que tiene, que dicho sea de paso, han hecho ya un inventario de la cantidad de trámites que tiene el Estado hacia los ciudadanos y entre las instituciones públicas, y comienza a ver qué servicios de gobierno a los ciudadanos se pueden comenzar a trasladar. Esto es una manera mucho más eficiente, en términos de costos evidentemente también, de poder hacer sentir la presencia del Estado en muchas ubicaciones del país, incluso los peruanos que están en el extranjero. En este evento, lo que se va a tratar son casos concretos de cómo una persona que ya tiene presencia en Internet, tanto como una persona que todavía no tiene presencia en Internet, cuál es la utilidad de esa primera capa. Es decir, cuál es la utilidad de formalizarse digitalmente, además de tener todos los documentos necesarios para poder participar dentro de relaciones jurídicas, o sea, yo compro un producto de tu empresa, me das una factura, una boleta, cuál es lo necesario, cuáles son las ventajas de tener una casa propia, un dominio propio. La parte de presencia online, la actividad relacionada a los casos exitosos, este tercer espacio relacionado a aplicación propia en su empresa, y el uso de redes sociales, nosotros lo estamos incorporando dentro del primer módulo. ¡Gracias!